Estas son todas las novedades hasta ahora de la futura versión de Windows 10 21H1, intro y comenzamos. Antes de comenzar con este video sobre todas las novedades que llegarán en un futuro para Windows 10 21H1, quiero destacar que se queden hasta el final de este video porque estaré eligiendo al azar a los 3 ganadores de las licencias para el SOA Control Panel, ya he hablado sobre ello el sábado pasado, ahí destaque las novedades acerca del nuevo SOA Control Panel y bueno, como tal, debes de quedarte hasta el final de este video para saber si has ganado o no alguna de esas 3 licencias. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. En efecto, a comenzar primero que nada con las recomendaciones de almacenamiento. Windows 10 viene con la página de configuración de almacenamiento que permite escanear las unidades locales para liberar los archivos temporales, aplicaciones y otros datos que consumen espacio. A partir de la próxima actualización de características de Windows 10, la configuración de almacenamiento proporcionará recomendaciones de limpieza para ayudar a liberar espacio y eliminar aplicaciones o archivos no utilizados que probablemente no necesites. De hecho, la herramienta de limpieza enumera todas las recomendaciones en una página, lo que facilitará a los usuarios hacer un espacio obviamente más libre. Como se puede ver en esta captura, las recomendaciones de limpieza se agruparán en varias categorías, incluidas aplicaciones, archivos no utilizados y archivos grandes. Por otra parte, tendríamos aplicaciones y características. Microsoft está trabajando en una página mejorada de aplicaciones y características según una aplicación llamada App Manager, supuestamente publicada por Microsoft en la tienda de aplicaciones. Y bueno, justamente esto parece ser una actualización de la página existente de aplicaciones y características de la aplicación de configuración. Parece que la página de aplicaciones y características de Windows 10 finalmente permitirá a los usuarios ver todos los procesos que se están ejecutando en segundo plano y también poder desinstalar aplicaciones. Luego después tendríamos también a lo que es el menú de inicio. Ya lo habíamos destacado en un video, pues varios videos pasados Windows 10 recibirá un nuevo diseño de menú de inicio. El próximo año Microsoft publicó recientemente una versión preliminar que muestra un menú de inicio con mosaicos, con temas. Si bien el menú de inicio rediseñado no parece ser un cambio, pues obviamente masivo, se ve ya un poco más, llamémoslo así, entre comillas, espectacular, que el que tiene la versión 2004. Los mosaicos en vivo se han actualizado para que sean consistentes al tema y ahora tendrán mismo un fondo de color para una apariencia uniforme. Como resultado, el color de los mosaicos en vivo anclados al menú de inicio coincide como se está ejecutando un tema claro u oscuro. Después habría que destacar el Alt más el tabulador. Las actualizaciones de vista previa de Windows 10 también cambian la forma en la que funciona Alt más Tab, permite a los usuarios cambiar rápidamente entre ventanas y las pestañas de Microsoft Edge que tienen abierta cada pestaña de Microsoft Edge se mostrará por separado con la pantalla de cambio de aplicaciones con el Alt más Tab. Si tienes algunas pestañas abiertas podrás cambiar entre pestañas y aplicaciones usando el atajo pues Alt más Tab. Y en efecto, obviamente hay que destacar lo que Microsoft dice que ha incluido la opción de deshabilitar la nueva experiencia de Alt más Tab para aquellos que tienen muchas pestañas abiertas. Luego después en otros ajustes, Microsoft planea acercar la configuración y el panel de control como parte de su nuevo plan. El gigante tecnológico está actualizando la aplicación de configuración para incluir opciones desde el panel de control y menú clásicos desplegables. Microsoft también está actualizando la configuración sistema sonido en administrar donde justamente podrás ubicar las características de sonido para poder configurarlo como predeterminado. El mezclador de volumen clásico se actualizará para incluir un enlace a la configuración de audio moderna y hay planes para simplificar la experiencia de configuración con todo el sistema operativo antes de eliminar cualquier página del panel de control. Ya lo sabemos, ya se acerca el final del panel de control. Después, quiero destacar algunas características que son meramente rumores. Sí, y lo voy a decir, no son confirmadas. Por ahí tendríamos al volumen moderno flotante. El menú desplegable de volumen revisado se detectó recientemente en una versión preliminar de Windows 10, en una build en específico. Se cree que Microsoft está trabajando en un nuevo control de reproducción de medios para el menú emergente que aparece en la barra de tareas. Cada vez que haces clic en el icono de sonido, ahí se estará viendo tal cual como lo estás viendo en la imagen. Se muestra el menú desplegable actualizado y ya no aparece Oxolet. Esto también encaja mucho mejor con el aspecto fluido de Windows 10 gracias al efecto de traslúcido alrededor de la carcasa. Puedes proporcionar igual controles para omitir pistas, reproducir, pausar una pista y también ver la información del álbum cuando esté disponible. El nuevo menú desplegable también está integrado con ajustes, con gustos de Spotify, Netflix, Grow Music, YouTube en Edge o también en Chrome. La gestión de discos también se ha rumorado mucho acerca de esto. Microsoft también parece estar trabajando en una herramienta moderna de administración de discos o partición para Windows 10. Las referencias a ello son el ModernDiscManager.link que todavía no está presente en la versión preliminar, pero sí se ha dado algunas, pues como tal, filtraciones que sugieren que está trabajando internamente en una herramienta moderna para la administración de particiones. Quiero destacar que obviamente estaré dándole cobertura a cada una de las novedades que vayan saliendo, obviamente que se vayan revelando para la futura versión de Windows 10 21H1. Obviamente se me han escapado otras, como por ejemplo, el mayor soporte para la interfaz gráfica de WSL2. Claro que sí, pero eso es más que claro que llegará a la actualización de noviembre de este año. Ya para finalizar, según los informes, se dice que Microsoft está trabajando con la experiencia de Windows 10 similar a la de un Windows 10X, para Windows 10 L es tradicional, donde las actualizaciones se realizarán en segundo plano y funcionarán de manera un poco diferente al modo, como he dicho, tradicional. Como resultado, las actualizaciones de Windows se instalarán más rápido y requerirán de menos reinicios. Hasta ahí todas las novedades en cuestión del Windows 10 21H1 preliminar que se vendrá para la primavera del próximo año. Y bueno, ya ahora sí vamos a pasar a elegir al azar a los tres ganadores de las licencias para el nuevo SOA Control Panel. ¡Vamos allá! Muy bien, pues ya me encuentro aquí en la página de sorteados a elegir un comentario al azar. Son 61 comentarios. Vamos a elegir al primer ganador. Vamos a estar eligiendo aquí tal cual comentario. Vamos a estar comprobando que no tiene prácticamente lo de hashtag Control Panel SOA. Así es que vamos a elegir a un nuevo ganador. Vamos a aquí elegir ganador. Aquí vamos a estar observando. No tiene aquí lo que es el SOA Control Panel, el hashtag. Así es que yo lo había colocado ahí que sin duda lo debían. Era un requisito ahí. Vamos a estar eligiendo otro ganador. Ahí está el primer ganador. Juan Carlos Saba, SOA Control Panel. Así tal cual lo escribió. Sin duda, ese primer ganador. Ojo, ya voy a estar mencionando lo que deben de hacer. Vamos a estar eligiendo al segundo ganador. Vamos a estar eligiendo el segundo. Aquí está Enrique Espartosa Pérez, SOA Control Panel. Bestial, yo quiero una licencia. Ya es tuya, obviamente. Es el segundo ganador. Y vámonos por el tercero y último ganador. Aquí tal cual es este. Lo mejor de Windows Técnicos Insight. Sin duda, los créditos para ellos. Y bueno, nada. Vamos a elegir a otro. Vamos a elegir al último. De igual manera, nada. Era un requisito colocar ahí el hashtag SOA Control Panel. Así es que vamos a estar eligiendo al segundo. Al último, perdón. De igual manera, aquí lo tenemos. Buena aventura, Ortiz García. Control Panel de SOA. Así lo ha escrito tal cual. Y ha ganado una licencia. Sí, ahora hay que destacar que se reporte en el comentario fijado de este video. Ojo con sus enlaces. O como los puede localizar por vía Twitter o Instagram. Para poder proporcionarles ahí más detalles acerca de las licencias. Es muy importante tener obviamente el sistema. También importante tener ahí un nombre de usuario y una contraseña. Y obviamente se está proporcionando las licencias para el Control Panel SOA. Así es que a reportarse en el comentario fijado de este video. Y ya finalmente yo me despido. Recuerda suscribirte a este canal. Activa la campanita de las notificaciones. Y ojo, prácticamente son dos días para poder reportarse. Si no, voy a estar eligiendo a otros ganadores vía Twitter o vía Facebook. Así es que repórtense. Tienen prácticamente dos días para poder reportarse en el comentario fijado. Yo me despido. Master Tutu fuera. Peace out. Gracias por ver el video.